¿Qué tal queridos hermanos? Les saluda Nubia Celis, misionera Verbundey. En este día estamos de fiesta. El mundo entero, la creación entera, celebra el nacimiento de nuestro Salvador. Jesús, Dios con nosotros, el Emanuel, el que ha venido a romper con toda la barrera de la tristeza, con todos esos muros que nos separan. Jesús ha nacido. Y ese portal de Belén hoy brilla, no sólo en nuestros pesebres, en nuestros nacimientos de madera, de yeso, sino en nuestro corazón. Jesús nace y nace para decirnos, yo estoy en medio de ti. Yo, la promesa hecha realidad. Yo, tu Dios, tu compañero, tu Rey, el Rey de tu vida. El Evangelio nos invita a contemplar. La Navidad es la fiesta en el que encontramos ese amor de Dios, hecho carne, hecho un niñito pequeño, frágil, débil, pero a la vez poderoso. El Señor viene para decirnos que la muerte no tiene la última palabra, que Él puede en medio de todo. Por eso hoy, como María y José, dispongamos nuestro corazón. Ahí Él ha nacido. Él viene para traerte el regalo, el mayor regalo. Él es el regalo. Pero a la vez, te convierte a ti en regalo para los demás. ¿Te imaginas que seamos tú y yo el regalo de Navidad? Cuando la gente va, corre, viene y se preocupa de regalar algo, ¿qué le doy? Pues qué mejor que entregarle la fe, que entregarle al niño Jesús, darle a este mundo la esperanza que tanto necesita. Estamos de fiesta y qué bueno que ese Emanuel, Dios con nosotros, nos lleve al hermano, nos haga una iglesia viva, una familia unida, sobre todo en este tiempo, donde este año ha habido tanto dolor, tanta tristeza, tanta incertidumbre. Los cristianos tenemos la certeza de que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios, ni la enfermedad, ni la crisis económica, ni las carencias, porque el Señor reina. Es el Rey que viene y se queda para ti y para mí. Por eso, queridos hermanos, ¡Feliz Navidad! Salta de gozo, alégrate, celebra, porque la fiesta no viene tanto de las cosas de fuera. La fiesta la llevamos dentro, en el interior, y esa es la mayor alegría. Hoy nuestro mundo está esperando, está ansioso y desea ver en ti, en mí y en cada cristiano, ese anuncio maravilloso de que el Señor ha nacido. Queridos hermanos, desde aquí un abrazo grande, junto con toda la comunidad Verbunday, junto con todos los medios de comunicación que trabajan arduamente en este anuncio, junto con Vive con Alegría, queremos desearte feliz, feliz Navidad.